Estamos haciendo guiso de lentejas y lo primero que tenemos que hacer es poner en una olla con agua hirviendo una taza de lentejas y dejamos que se cocinen hasta que estén blanditas. Tenemos una zanahoria que ya está pelada y lavada, la vamos a cortar al medio y después en cuadraditos grandes. Después tenemos una cebolla blanca que la vamos a cortar al medio, al medio de vuelta y en cuadraditos grandes. Un medio marrón rojo, también cortamos en cuadraditos grandes. Y por último un pedacito de calabaza que también la vamos a cortar en cuadraditos. Pasamos a incorporar todas las verduras, la calabaza, la zanahoria, la cebolla, el morrón, todo y dejamos cocinar por más o menos 20 minutos. Vamos a condimentar con provenzal, ajo y perejil, un poco de orégano, un poco de orégano y comino, un poco de pimentón ahumado. Ya lo tenemos listo, apagamos el fuego, pasaron más o menos 40 minutos de cocción, lo vamos a servir, queda buenísimo, les va a encantar y es vegetariano, no tiene nada de carne. Toda la verdura ahí, por acá tengo un arroz con arvejas que cociné aparte y le voy a agregar un poco también. Para complementar el plato y así nos quedaría tremendo guiso.